¡Eso! ¡Sí! ¡Dale, dale! ¡Ya me alcanzas! ¡No seas floja! ¿No te va a pasar? ¿No quieres el dinero? ¡Sí, lo quiero! ¡Pero ya estoy cansada! ¡No seas floja! ¡Ya mismo termino mi video y te pago! ¡Son cuatro cuadras! ¡Dale, dale! ¡Eso! Este video va a ser viral en TikTok y en todas las redes sociales ¡Ya dame la plata! ¡Dale, dale! ¡Eso! ¡Qué pena que no me alcanzaste! Te pudiste ganar todo este dinero Pero ya grabaste tu video, aunque sea dame un poquito de dinero Mira, la gente ya está comentando y tiene diez mil reproducciones ¡Qué bien! ¡Ey, ey! Mira, te voy a dar una última oportunidad para que así puedas ganar dinero y que pagues tu universidad ¿Por qué te aprovechas de mi situación si yo nunca te he hecho nada? Yo solo te estoy ayudando para que pagues tu universidad Solo porque tu papá tiene dinero te aprovechas de los pobres ¿Vas a jugar sí o no? Mira, es algo sencillo Vamos Andrés, graba a mí Este video se va a hacer bien viral ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Dale! ¡Hola! ¿Qué tal, amigos? Hoy vamos a hacer un reto más aquí con mi amiga Yomara a quien le voy a regalar 500 dólares si lo saca con la boca de este charco ¿Estás lista, Yomara? 100, 200, 300, 400, 500 ¡Ay! Está un poco tímida Vamos a ponerle 500 dólares más para ver si así se anima 100, 200, 300, 400, 500 ¿Acepta ese reto, Yomara? A la una, a las dos y a las tres ¡Sí, sí! Sí, sí, acepta ¡Muy bien! Vamos a animarla ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Dale! Este video se va a hacer viral ¡Sigue, sigue! ¿Pero qué crees que estás haciendo, Brittany? ¡Ay, papá! Solo estaba grabando un juego viral para mis redes sociales ¿A esto lo llamas un juego? ¿Hacer sufrir así a la gente? ¡Ay, yo no le estoy obligando! ¡Ella aceptó! ¡Claro que la estás obligando! ¡Te estás aprovechando de su necesidad! ¡Yo lo vi todo! ¡Yo no le estoy haciendo nada! ¡Recoge eso ahora mismo! ¡Ay, no! ¡Esto está sucio! ¡Guácala! ¡Que lo recojas, te he dicho! ¡Y me lo dejas en el carro! ¡Y dame las llaves del carro! ¡Pero, papá! ¡Ya te dije que no es para tanto! ¡Y te voy a anular también todas las tarjetas! ¡Las llaves! ¡No puedo creer que por esta niñita estés haciendo esto! ¡Silencio, Brittany! Y dígame, señorita, ¿para qué necesitaba usted el dinero? Lo que pasa, señor, es que en la universidad me dieron una beca, pero yo no tengo el dinero para pagar los derechos de admisión. ¡Este sea tranquila! ¡Este sea tranquila! ¡No, no, no, no me puedes hacer esto! ¡Mis uñas! ¡Eso es lo que menos te debería de preocupar ahora! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡No! ¡No! estudié con beca y sé lo duro que es eso en la vida estoy seguro que usted llegará a ser una gran profesional gracias le prometo que va a estar ahí a primera hora y trae eso para acá mañana te quiero a las 8 de la mañana en la oficina no me voy a dejar aquí que me voy a la casa hoy papá